Donde quiera que tú vayas contigo yo iré Quiero caminar contigo María Quiero caminar contigo María Pues eres mi madre, eres mi guía Tu eres para mí el más grande ejemplo De santidad, tu vida Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Día, necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mano, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Yo te ofrezco toda mi vida Y yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Más por tu mano, no tengo miedo En el dolor y en la alegría Llena de gracia, Ave María Yo te ofrezco toda mi vida Yo te ofrezco toda mi vida Llévame al cielo y llévame al cielo Bajo tu mano, bajo tu mano, no tengo miedo Más por tu mano, bajo 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 tu mano Espíritu, divino, divino Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mano, no tengo miedo Llena de gracia, ave María Hoy yo te ofrezco, toda mi vida Mágicamente, con fuerzas y la cosa Hoy yo te ofrezco, toda mi vida Si tuvieras fe como el grano de pistaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como el grano de pistaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, 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 muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Se moverán, se moverán Se moverán, se moverán Esas montañas 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 se moverán Se moverán, se moverán Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se unida Nadie lo detendrá El poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se unida Nadie lo detendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel De noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría en el corazón Con el que va con la flauta A no te deja ver Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se unida Su voz se unida Nadie lo detendrá El poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se unida Nadie lo detendrá El poderoso de Israel 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 ¡Gloria a ti, Jesús divino! ¡Gloria a ti por tus bondades! ¡Gloria a eternas tus piedades, querido Salvador! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria a nuestro Salvador! ¡Te veremos en el cielo a vivir contigo iremos! ¡Tu presencia gozaremos, querido Salvador! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A nuestro Salvador! ¡Gloria, gloria, aleluya! 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 ¡Gloria, 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 alelu Gloria, gloria, aleluya, a nuestro salvador Tengo un beso en tu muerte, pues con ella me has salvado Vive en tierra, me curaste, querido salvador Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a nuestro salvador Mi Cristo no está mal Mi Cristo no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto 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 Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está muerto Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Música ¡Suscríbete! 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 No vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti, Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Después fui creciendo, fui creciendo Y eché en el olvido, mis oraciones Llegaba a mi casa, disgustada y cansada Y de hablar que nunca me acordaba Anduve buscando, hoy recuerdo De cosas divinas, que me enseñaba Y estaba muerta aquella niña inocente En mis caminos de ti se alejaba Ave María, de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Su amor es muy grande No se acaba La madre no olvida Al que se marcha Hoy llego a mi casa, disgustada y cansada Pero rezo como ayer Rezaba Las mismas palabras Que ahora rezo A veces olvido Y hasta me duermo ¿Qué importa dormirse sin rezar lo debido? Pues hasta mi corazón contigo Ave María, de mi Señor Ave María, de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios 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 Como las águilas Como las águilas Como las águilas Sus alas Sus alas Ay levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Y levantarán Suerte que nunca se levantarán Y los que esperan Los que esperan en Jesús Los que esperan 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 En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas Sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán, se levantarán y danzarán Con este bambo sabroso, ¿de quién? Espíritu de peino, con la alta tensión del cielo ¡Sí que fue! Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jesús 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 Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Maestro por favor, requéteme ese mando Este es el curso del señor Con amor para ti señor Sacude tus alas y levántate En el nombre de Jesús, levántate, levántate Sacude tus alas y levántate En el nombre de Jesús, levántate, levántate Mágicamente Y desde la estación del sur Ayatuzán Porque te afanas por el día de mañana Si mi señor ha prometido a todo aquel A todo aquel que venciera en este mundo Él le dará la corona de la vida A todo aquel que venciera en este mundo Él le dará la corona de la vida Vivo en Jesús Maravilloso eres Te alabaré Te adoraré y siempre, siempre te amaré Vivo en Jesús Maravilloso eres tú Te alabaré Te adoraré y siempre, siempre te amaré Querido hermano si te sientes abatido Quiero decirte que el señor te ayudará Sigue adelante, no desmayes en la vida Que del seguro la corona te dará Que del seguro la corona te dará Sigue adelante, no desmayes en la vida Que del seguro la corona te dará Vivo en Jesús Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Te alabaré Te adoraré y siempre, siempre, siempre te amaré Rey de reyes Más que música Adoración Mando para Cristo Más que música Vivo en Jesús Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Te alabaré Te adoraré y siempre, siempre te amaré Vivo en Jesús Maravilloso eres tú Te alabaré Te adoraré y siempre, siempre te amaré Más que música 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 Palabaré Te adoraré Señor, enséñame por favor Como amar a mi prójimo, dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, me tienes que guiar, quiero ser manso y humilde Odea de ser tu palabra, para que siempre me vaya bien Quiero testificar, que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar, dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad, para hablar de tu amor Lléname de tu bondad, para servirle a mi prójimo Señor, enséñame por favor Como amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, me tienes que guiar, quiero ser manso y humilde Obedecer tu palabra, para que siempre me vaya bien Quiero testificar, que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar, dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad, para hablar de tu amor Lléname de tu bondad, para servirle a mi prójimo Señor, enséñame a amar a mi prójimo Gloria Gloria Quiero testificar, que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar, dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad, para hablar de tu amor Lléname de tu bondad, para servirle a mi prójimo Oye Raffi, este es pa'lante mi hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!